Para querer yo solamente necesito Un corazón que sea solo para mi Para querer yo solamente necesito Un corazón que sea solo para mi Porque el amor cuando es grande y verdadero Nunca permite a alguien más que solo dos Porque el amor cuando es grande y verdadero Nunca permite a alguien más que solo dos Y si esperé que el tiempo pase hasta que al fin Yo te encontré y el corazón te regalé Y si esperé que el tiempo pase hasta que al fin Yo te encontré y el corazón te regalé Contigo quiero estar por siempre para ser El consentido de tu amante corazón Me has prometido y también yo lo decidí Ser solo tuyo y amarnos hasta el final Me has prometido y también yo lo decidí Ser solo tuyo y amarnos hasta el final El amor, el amor, si es de los dos el amor, el amor Así es mejor el amor, el amor Si es de los dos el amor, el amor Así es mejor Y si esperé que el tiempo pase hasta que al fin Yo te encontré y el corazón te regalé Y si esperé que el tiempo pase hasta que al fin Yo te encontré y el corazón te regalé Contigo quiero estar por siempre para ser El consentido de tu amante corazón Me has prometido y también yo lo decidí Ser solo tuyo y amarnos hasta el final Me has prometido y también yo lo decidí Ser solo tuyo y amarnos hasta el final El amor, el amor, si es de los dos el amor, el amor Así es mejor el amor, el amor Si es de los dos el amor, el amor Así es mejor el amor, el amor Si es de los dos el amor, el amor, así es mejor el amor, el amor Si es de los dos el amor, el amor, así es mejor el amor